Rosy y Laje le destaparon toda la olla a los K. Ellos lo ven así, quieren derrocar a Milei. Llevamos casi seis meses y medio. Al primer gobierno que no le entregan el instrumental que pide. Después, como vos coincidirás conmigo, Antonio Rubén, puede estrellarse con ese instrumental. Pide las herramientas. Nos hemos estrellado más de una vez, lamentablemente en la Argentina es así. El tema es que la política que fracasó no le da la caja de instrumento que pide el presidente. Pero en esto que vos decís, hay que diferenciar de quién estamos hablando. Del Quisnerismo no tenemos ninguna duda, del Quisnerismo no quiere la ley. Pero también está mal, no importa, pero también está mal. Vos acabás de perder una elección, llega un presidente nuevo, tiene seis meses de gobierno. Sí. Mínimamente, por una cuestión de, no sé ya como, no sé cuál es la palabra, pero mínimamente es, vos ganaste una elección. De código, de código, que no tiene que ver de... Pero es de sentido común más allá de código. De uso y costumbre. Es de sentido común. Vos ganaste una elección, te eligió la gente, a nosotros nos fue mal y perdimos, acá te ayudamos, poné en práctica tu gobierno. Después, si te va mal, haremos campaña para derrocarte, para derrocarte, voy a decir, porque es lo que están pensando ellos, para ganarte una elección. Exactamente. Te tengo que entregar algo. Es más, te entrego los instrumentos, pienso que estos instrumentos no nos van a conducir a ninguna parte, pero Tomás, dale, volá, dale, manejá. Perdón que me ponga en la posición más antipática de todos, pero del Quisnerismo, pero en eso, que no le votaron a un gobierno propio, no le votaron el acuerdo con el fondo. Pero pará. Se le fueron del recinto y le renunciaron al máximo Quisner al bloque para no votarle. No, pero te digo que el Quisnerismo hoy está peor que con Macri. Peor que con Macri. Sí, claro. Así vos me digas, pero pará, no importa, está bueno recordarlo. Estos seis meses que está en el gobierno y desde la política tradicional no están ayudando en nada. Yo pongo más el punto en la crisis del radicalismo y en la crisis del PRO también, que hay que mencionarlo en interna, porque ahí sí, en general, la idea es que hay apoyo a esto que vos estás diciendo, Antonio, pero aparece una distorsión como el tema de la conducción y lo del UTO, que está rompiendo todo. Ahí sí los senadores y los diputados están diciendo, sí, démosle las herramientas a Milán. Pero vos dijiste recién que lo quieren derrocar. Pero qué tal. Mirá, 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 es obvio. Pero además, te aclaro, el gobierno sabe perfectamente eso. Totalmente. Y sabe quiénes están operando para eso. Y cuál es el instrumento, Antonio, clave, la herramienta clave para ello, para llevar adelante su plan. El paso del tiempo. Claro, dejarlo sin ninguna herramienta y que pase el tiempo. En el Paz entre Laje y Pablo Rossi hablaron de cómo el quillenismo está completamente desesperado a medida que Milán sigue avanzando con la ley bases y la apatía del quillenismo ante cualquier cosa que no les gusta, haciendo repaso del episodio del impresentable de Máximo Quiller que hizo paladeos de bebé con tal de no votar un acuerdo en el fondo. Y la inmadurez que están manejando ahora que no están gobernando más. Máximo Quiller